Música Bella es la vida cuando se ama Todo dulce sonrisa, dicha y placer Dulce cariño que siente el alma Si alguien la calma con su querer Bella es la vida cuando se ama Todo dulce sonrisa, dicha y placer Dulce cariño que siente el alma Si alguien la calma con su querer Te quiero, dice el que siente Amor de mente, por una de ellas Te adoro, la que extasiaba Ve de amor realizadas sus grandes heredas No hay dicha comparable Ni que iguale a lo del sentido Porque el alma de gozo henchida Llena nuestras vidas de los entantos Y si nubes vienen a empañar De la dicha nuestro ideal Se acrecier tan más nuestro querer Y nada nos hace retroceder Bella es la vida, grato el amor Todo recuerdo es satisfacción Bella es la vida, grato el amor Todo recuerdo es satisfacción La vida, grato el amor